...que sueños y esperanzas de cercar Un mundo sin guerras Con un amor puro y santo Con un paso, un fuego y trabajo Amor verdadero Un amor que trae su piel, nos brinda su mano Un amor que nos encuentre perdidos y nos siga de largo Que detenga sus pasos Y cubre nuestras heridas En cualquier nación Un amor que en vez de su piel, nos brinda su mano Un amor que nos encuentre perdidos Y nos siga de largo Que detenga sus pasos Y cubre nuestras heridas En cualquier mesón